¡Suscríbete al canal! Soy EN Salud, pueden hacernos llegar todas sus preguntas y comentarios, síganos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como arroba entre noticias GV, tienen a su disposición si desean volver a ver este y todos los programas de Globovisión a través de nuestro canal en Youtube, Soy Globovisión, ya está con nosotros en el estudio el doctor José Terán, el exdirector del Instituto Médico de la Mujer, bienvenido doctor. Muchas gracias Astrid, buenos días. ¿Cuál es la importancia del chequeo anual de la mujer y sobre todo según la edad? Ok, sí. Mira, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que la medicina preventiva es la medicina del futuro. ¿Qué significa? Significa que si tenemos la oportunidad de hacernos un estudio, aunque estemos aparentemente saludables, ¿no? Sería muy interesante porque va a arrojar resultados que de repente detectan una enfermedad a tiempo, ¿no? Y por supuesto el tratamiento será mucho más fácil y tendrá la persona una mejor calidad de vida, ¿no? Así que han sido diseñados una serie de estudios muy puntuales, no han sido diseñados a capricho, no, sino que son el producto de investigaciones, ¿sí? Que se hacen para seleccionar los más importantes para que se han realizado durante un día y también que la persona no gaste mucho dinero, ¿no? Y esos estudios que se hacen, que ahora hablaremos de eso, permiten evaluar o conocer, mira, casi que el 80% de la salud de una persona, ¿sí? En esa primera consulta de esta paciente que acude al Instituto Médico de la Mujer, ¿cuáles son esas primeras, ese primer careo, esa primera visual que pues ustedes les ofrecen? Ok, bien. Bueno, lógicamente el paciente debe ingresar en ayunas, ¿no? Porque le vamos a hacer, lo primero es sacarle su sangre para hacer una serie de exámenes de laboratorio, que en el caso de la mujer fundamentalmente son la hematología completa, la química sanguínea y por supuesto algunos perfiles que son muy importantes, como por ejemplo el perfil lipídico, que significa conocer los niveles de grasa en la sangre, colesterol, triglicéridos. También le hacemos las hormonas femeninas, las mujeres y la de la tiroides. Esto es muy importante porque las mujeres tienen tendencia a sufrir mucho más alteraciones tiroides que el hombre, ¿sí? Incluso muchas alteraciones de la tiroides son asintomáticas, es decir, que no dan ningún síntoma y resulta que tienes una alteración, ¿no? Eso es básicamente los exámenes de laboratorio que también incluye la serología, es decir, el despistaje de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Como sida, por ejemplo, o sífilis. Y por supuesto el tradicional examen de orina y heces. Y es bien importante el de las heces porque en ese estudio, el de las heces, le hacemos una detección precoz y muy microscópica si hay sangre oculta. Eso es muy, pero muy importante, ¿sí? Porque si hay sangre oculta en la heces, uno anticipa que hay alguna lesión en el intestino o en el colo o en el sistema digestivo general, ¿no? Esos exámenes de laboratorio. Luego también es importante hacerle un par de placas de tórax, ¿sí? De frente y lateral porque nos permite ver no solamente el campo pulmonar, derecho y el izquierdo, sino también la columna vertebral que está ahí en ese campo pulmonar y también la silueta cardíaca para ver porque la silueta cardíaca debe tener un tamaño especial. Luego le hacemos una densitometría ósea, que es un estudio muy especial que consiste en conocer exactamente cuál es la, llamémoslo así, la concentración de calcio, de mineral óseo que tienen tus huesos para detectar tempranamente o no una osteoporosis o una falla en la concentración de huesos que se llama osteopenia. También es muy importante hacerle al paciente una evaluación cardiovascular, ¿sí? Muy sencilla, desde luego. No se trata tampoco de una prueba de esfuerzo, ¿no? Con que un cardiólogo le haga un examen físico completo donde investiga antecedentes y todo eso, le hace un fondo de ojo, ¿sí? Le toma su tensión arterial, su pulso, le oculta el corazón y le hace un electrocardiograma de reposo con esa evaluación cardiovascular. Entonces, estamos muy satisfechos, ¿no? Luego también otros estudios que se le hace al paciente, en este caso a las mujeres, es su evaluación ginecológica. La tradicional evaluación ginecológica que toda mujer sabe, ¿no? Que es el examen físico completo, ¿sí? El ginecólogo palpa sus mamas a ver si toca alguna lesión, le hace su tacto, toca la matriz. Pero también le va a hacer una citología papanicolao y una colposcopia. Ambos estudios tienen como finalidad detectar precozmente la posibilidad de un cáncer en el cuello de la matriz. Que por cierto, deben decirles que es nuestra primera causa de muerte en las mujeres jóvenes en Venezuela, compitiendo desde luego con el cáncer de mama. Luego que le hacemos su evaluación ginecológica, se le hace también una mamografía, ¿sí? Como su nombre lo indica, es un estudio muy especializado, ¿sí? Para detectar precozmente alguna lesión mamaria, ¿sí? Nuestro instituto y cualquier instituto médico en Caracas con un mamógrafo está en condiciones de detectar una lesión sospechosa de mama del tamaño, mira, de un grano de arroz, ¿sí? Que ningún ginecólogo, por más experimentado que sea, va a tocar eso. Bueno, si llega a tocar una lesión en la mama, ya podría ser un caso más avanzado y obviamente tiene un pronóstico muy reservado o quizás malo. Pero si te hacen una mamografía y te detectan una lesión muy pequeñita, bueno, la posibilidad de tratamiento y de cura será mucho más alta, ¿no? También a la paciente es necesario que se le haga un ecosonograma, ¿sí? Tanto transfaginal como para detectar alguna alteración en su matriz o en sus ovarios en busca de tumores, fibromas o quistes que aparecen y que muchas veces no dan síntomas, ¿sí? Y también un ecosonograma en el abdomen, ¿sí? Para ver, por ejemplo, todos los órganos del abdomen deben tener una forma, tamaño y posición definida, ¿sí? El hígado, la vesícula biliar, el páncreas, los riñones, la vejea urinaria. Bueno, y el ecosonografista verá si puede detectar, por ejemplo, grasa en el hígado, que es muy frecuente cuando las personas tienen colesterol y triglicéridos elevados, o piedras en la vesícula, ¿sí? O en los riñones también pueden haber piedras, eso se detecta mediante esos estudios, ¿sí? Y algunos casos también de alteraciones en el páncreas se pueden ver con el ecosonograma abdominal. Básicamente, esos son todos los estudios que una mujer debe hacerse una vez al año. Como te decía al principio, si te haces todos esos estudios, mira, te están chequeando más o menos como el 80% de tu salud, ¿sí? Y yo siempre hago la comparación con los carros, ¿no? Es como si, por ejemplo, llevaras tu carro al concesionario, una vez casi a los kilometrajes, y el concesionario tiene un protocolo donde examina todo, el tren delantero, los cauchos, los frenos y todo, y te permite corregir, cambiar alguna pieza que esté alterada y entregarte un vehículo en buenas condiciones para que tengas un viaje feliz y tranquilo. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Y eso es un buen augurio, doctor. Y usted bien señalaba y rescato esa acotación de que la medicina preventiva es la del futuro, porque fíjese que usted ha hecho todo un repaso de todos estos exámenes que nos podemos hacer las mujeres, pero ¿cuán importante es iniciar a la edad correcta, a la edad adecuada estos chequeos anuales, doctora? ¿Qué edades deberían? Sí, es una pregunta bien importante. Para nadie es un secreto que los riesgos en salud aumentan a medida que aumentamos nuestra edad, lógicamente, ¿sí? No hay diferencia entre un aire acondicionado nuevo y un aire acondicionado viejo. El nuevo generalmente no te va a dar ningún problema, pero a medida que envejece comienzan a salir los problemas, ¿no? Ahora bien, en materia de prevención, aproximadamente en la mujer 30 a 35 años de edad es la edad recomendada, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se ha demostrado que a partir de esa edad ya ella puede comenzar a tener algunas alteraciones médicas solapadas o escondidas, ¿sí? En las personas menores, muy difícil, ¿no? Una mujer menor de 35 años de edad, bueno, con que se haga su elaboración ginecológica tradicional y común, citología, papá Nicolau, su eco vaginal y el examen físico que le haga el doctor, es suficiente algunos exámenes de laboratorio. Pero ya el chequeo completo del que hablamos es a partir de los 35. No obstante, por ejemplo, a nuestro instituto muchísimas veces va la madre que tiene 40 y pico de años y lleva a su hija que tiene 18 años de edad. Que obviamente no le vamos a hacer el examen completo, ¿sí? Sino algunos puntuales para una chica de 18 años de edad, que son mucho menos que para las de 40. Doctor, usted señalaba, pues, en ese recuento que realizó de los estudios que se le suelen realizar a las mujeres, que la incidencia de cáncer, pues, como primera causa de mortalidad en las mujeres jóvenes, ¿por qué? Sí, eso realmente es vergonzoso para nuestro país. Yo toda la vida lo he visto vergonzoso. No, y te voy a explicar algo, en el pasado era peor, ¿sí? Menos mal que ahora, creo que es ley que a las mujeres les solicitan una citología, igual que aquel certificado de salud, ¿no?, para darle un empleo. Mira, cuando eso, cuando pusieron eso como norma, la frecuencia de cáncer disminuyó sensiblemente, ¿sí? Porque el cáncer del cuello de la matriz le gusta mucho a las mujeres jóvenes, ¿sí? Ahí es donde están concentrados, ¿sí? Y se debe fundamentalmente a la presencia de un virus conocido como VPH, que significa virus papiloma humano. No todos los VPH producen cáncer, no, la inmensa minoría lo produce, ¿sí? Ahí se han detectado, se han clasificado y bien identificado, mira, no menos de 500 VPH distintos, todos son primos hermanos, pero solamente algunos son los que producen cáncer del cuello de la matriz. De hecho, ya laboratorios internacionales diseñaron una inyección que tiene la capacidad de bloquear esos virus que se le ponen a las niñas, ¿sí? En Venezuela todavía no ha llegado. ¿Qué es la vacuna? La vacuna, esa que se le ponen a las niñas para evitar el cáncer del cuello de la matriz, ¿sí? Así que invito a todas las madres que tienen sus niñas adolescentes a que le coloquen esa vacuna, bueno, tendrán que buscarla fuera de Venezuela porque no hay en nuestro país. Y así que esa es la importancia de hacer esa citología o también llamada Papa Nicolau, y lo que es mejor una corposcopia porque la... ¿En qué se basa esa corposcopia, doctor? Ajá, la citología, que es el mismo Papa Nicolau, ¿sí? Es un estudio muy sencillo que consiste en pasar un hisopo en el cuello de la matriz, colocarlo sobre una lámina de vidrio y el bioanalista observa, ¿sí? O el médico observa si hay células malignas en esa muestrica, ¿no? Pero si lo complementa con una corposcopia, ¿sí? Que es un estudio que en el mismo momento de la evaluación ginecológica, el doctor se coloca como unos binoculares que permite ver el cuello de la matriz mucho más ampliado, ¿sí? Él puede ver si hay algún defecto en la superficie del cuello de la matriz. Y si lo hay, porque hay una serie de alineamientos, ¿sí? El cuerpo escópico, si lo hay, entonces él puede tomar una pequeña biopsia de ese lugar, ¿sí? Entonces, eso permite detectar como casi que el 100% de cáncer del cuello de la matriz. Doctor, uno de los enemigos, se podría decir, silenciosos, es el tema de la tiroides en las mujeres. Sí, es verdad. Por ejemplo, en mi caso, pues a mí se me había detectado una microcalcificación allí. Por medio de las biopsias, pues se detectó que no era grave y que con un tratamiento mínimo podía resolverse. Pero es un tema también delicado para las mujeres. Por eso te comenté al principio que como parte de los exámenes de laboratorio, debe incluirse siempre medir las hormonas tiroideas. No todas, porque se trata también de hacer una pesquisa. Tampoco te vas a poner a medirlas todas porque si no va a ser muy costoso, ¿no? Pero con que miras dos fundamentalmente, una que se llama T4 libre y otra que se llama TSH, con esas dos nos permite saber si la persona está funcionando bien su tiroides o no. Entonces, claro, si salen alteradas, desde luego, bueno, ya se le hará una recomendación que vaya con el endocrinólogo y el endocrinólogo le hará estudios más avanzados, tendientes a definir si tiene alguna alteración más intensa de su tiroides o no. Si hay una de las cosas que a las mujeres les preocupa a cierta edad es la menopausia. Doctor, ¿cuán importante es pues diagnosticar que estas hormonas, pues ya la hormona que pues deja de funcionar en este caso en la mujer va ya en declive? Vamos a responder eso. Al regreso de la pausa está con nosotros el doctor José Terán, el exdirector del Instituto Médico de la Mujer. Pueden hacerle llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra etiqueta del día de hoy EN Salud. Al regreso de la pausa estaremos respondiendo cada una de ellas. Ya venimos con más de Entre Noticias.